El Congreso de la Industria Cultural El Ministerio de Cultura y la Comisión Europea, como antesala de la reunión de los ministros de Cultura de la Unión Europea, le ha faltado un debate. Sin duda por un despiste, sin duda por las prisas. El Simposio Ciudadano Los Beneficios de la Cultura ha querido ayudarles a paliar este despiste y ha invitado a algunos destacados representantes de las industrias culturales a participar en el debate faltante. El debate... ¿Qué retornos para la cultura? Tenemos aquí a Doña Dolores Hernández, representante de Promusicae, asociación de productoras multinacionales de música, famosa por su trabajo de propaganda, costeado en gran medida por el propio Ministerio de Cultura, como es el caso de su página web, que ha costado al contribuyente español en 2009 casi un millón de euros. Y Don Herminio Torquemada, en representación de la Coalición de Creadores, una coalición que a pesar del nombre no reagrupa ningún creador, pero sí la casi totalidad de los lobbies y de las grandes multinacionales del entretenimiento nacionales y de Estados Unidos. ¿Cuál debería ser el retorno social de las políticas públicas de apoyo a la industria cultural? No sé si me estoy explicando bien. Quisiera saber si entre los criterios para que la industria cultural pueda recibir recursos públicos, se piensa en algo más que en competitividad económica. Bien, vamos a ir a lo simple. Cuando se subvencionan unos intereses particulares legítimos, ¿se piensa de alguna manera en cómo eso debería revertir también sobre el interés público? Quisiera saber si entre los criterios para que la industria cultural pueda recibir recursos públicos, se piensa en algo más que en competitividad económica. Por ejemplo, ¿se ha discutido sobre la rentabilidad social del apoyo público a determinados modelos de la industria cultural? Perdona, es que... ¿Que si se ha discutido sobre la rentabilidad social del apoyo público a determinados modelos de la industria cultural? ¿Ustedes han debatido sobre cómo el dinero público invertido debería generar valor público, valor para el conjunto de la ciudadanía y no solo para determinados sectores? ¿Y sobre las repercusiones de este tipo de políticas en la construcción de ciudades socialmente inclusivas y sostenibles? ¿Ese tema no me parece que no lo tocan? Me parece bien que no... Bien, voy a ir a lo simple, si les parece, creo que igual nos entendemos mejor. Cuando se subvencionan intereses particulares, siempre legítimos, ¿han pensado ustedes, a sus representados, de alguna manera, en cómo eso debería revertir también sobre el interés público? Bueno, bueno, sí. Sí, sí, ya te entiendo. ¿Se ha discutido sobre la rentabilidad social de apoyo público a determinados modelos de la industria cultural? Esto creo que mi compañero lo puede hacer mejor, ¿no? Esta pregunta... ¿No lo lleváis mejor vosotros? Este tema nos lo tenemos un poco apartado, pero bueno. ¿Y se ha discutido sobre las repercusiones de este tipo de políticas en la construcción de ciudades socialmente inclusivas y sostenibles? Evidentemente, la construcción de ciudades... Se sostiene. Cuando se subvencionan unos intereses particulares, legítimos, ¿se piensa, de alguna manera, en cómo eso debería revertir también sobre el interés público? Se piensa, a ver, hombre, sí, sí se piensa en esto. Si no se pensaba en esto, no se podría hacer, ¿no? Casi cada día. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí. Quisiera saber si entre los criterios para que la industria cultural pueda recibir recursos públicos, se piensa en algo más que en competitividad económica. Claro, evidentemente, claro que sí, que se piensa en muchas otras cosas. Está clarísimo. ¿Ustedes han debatido sobre cómo el dinero público invertido debería generar valor público, valor para el conjunto de la ciudadanía y no solo para determinados sectores? Evidentemente. Evidentemente. Quiero decir, ¿en este Congreso se ha tenido en cuenta cuál debería ser el retorno social de las políticas públicas de apoyo a la industria cultural? Evidentemente, sí, claro, evidentemente. Evidentemente. Está cubierto el tema de la actividad, sí. Tal vez si les pregunto por debates más de temática europea, podamos entendernos mejor. Quizás, sí. De Europa, entendemos mejor. De acuerdo. Nos gustaría saber la relación que hay entre la promoción de la industria cultural y el acceso democrático a manifestaciones culturales diversas. Perdón, ¿puedes repetir? La relación entre la promoción de la industria cultural y el acceso democrático a manifestaciones culturales diversas, que nos pueden decir al respecto. Perdón, es que... Bueno, yo perdona, tengo un poco de jet lag, vengo de Valencia. Por eso he entendido la pregunta. Sí, hay... Muchísimas gracias. 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 Gracias.